Saludos y bienvenidos a todos ustedes Estoy mucho muy contenta porque la verdad el día de hoy tenemos a una invitada de lujo Y déjenme presumirles que la conozco toda la vida Porque es mi prima Les comento, tienen a una super invitada Fíjense, ella es licenciada en educación preescolar Es licenciada en psicología Es maestra en diagnóstico y rehabilitación neuropsicológica Tiene un doctorado en psicología Más aparte tiene varias certificaciones ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Como agente capacitadora externo Y además también está certificada en la competencia de impartición de cursos de formación del capital humano De manera presencial Grupal por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales Ella ha estado en la Universidad Autónoma de Guadalajara como docente En la licenciatura de psicología Y en la licenciatura de educación preescolar Y licenciatura en educación primaria Además también ha estado en la Universidad de Guadalajara como docente He estado en el Centro de Atención Integral de Salud Mental Asesora metodológica de la especialidad en gerontología Y bueno, si les sigo, no voy a acabar Pero bueno, Samara, bienvenida Bienvenida, muchísimas gracias Estoy muy feliz de que estés aquí ¿Cómo estás? No, pues muchas gracias Muchas, muchas gracias por la invitación Y yo encantada siempre de decir y hablar Yo soy bien parlanchina Así que yo encantadísima Y pues gracias además por el foro Y por la oportunidad de compartir con más personas Acerca de esto que me apasiona Que es la mente y el cerebro Entonces pues aquí estamos Y estoy contentísima Y muy feliz de estar aquí contigo Y sí de que nos veamos Aunque sea a la distancia Pero que nos veamos Sí, a la distancia Este, fíjate Miren, yo invité a la doctora Samara Zárraga Porque a mí en lo personal me inquieta mucho un tema Del que se habla mucho Pero realmente pocos lo definen Y la verdad es que también si le escudriñamos Nos vamos a tardar O sea, no acabamos Pero con ella quisiera que planteáramos Desde el punto de vista del comportamiento humano Desde la psique O desde la neurociencia Y este tema se llama La libertad Asusta hasta el nombre Asusta bastante Porque digo Hay posturas que dicen que no es cierto Hay quienes dicen que está definida por un ser supremo Hay quienes dicen que ya está marcada por el destino Incluso en la mitología También que los héroes están también marcados de acuerdo a ciertas pautas Ciertos destinos Igual en ¿Qué será? Ahí está la otra postura De que cada quien se forja De acuerdo a sus propias decisiones Pero bien Vamos a estar en el mismo canal Ustedes la podrían buscar en el diccionario Pero más que nada Fíjense Ahorita se los comento Permítanme tantito Si vas al diccionario dice Facultad y derecho de las personas Para elegir de manera responsable Su propia forma de actuar Dentro de una sociedad Y otra definición Estado o condición de la persona que es libre Que no está en la cárcel Ni sometida a la voluntad de otro Ni está constreñida Por una obligación Deber, disciplina, etc Ahora si nos vamos a Aristóteles La libertad sería nada más La capacidad de decidir entre una cosa y otra Y ya nada más como para terminar de definir esto Hay varios tipos de libertad Por supuesto Por ejemplo la doctora Tuvo la libertad académica De decidir que quería estudiar Yo también tuve mi libertad académica Tenemos libertad de culto Libertad de asociación De reunión Libertad de tránsito Libertad de expresión De opinión Externa Interna Y de conciencia ¿Cómo ves doctora? Pues sí Es que en realidad Justo eso O sea Desde la definición Desde el saber a qué nos referimos con libertad Y si hablamos Digamos en el mundo de la neurociencia Pues la palabra libertad Así como tal No existe Es más bien un constructo Sí psicológico O filosófico O social Incluso ilegal Pero desde nuestro ámbito Hablaríamos más De voluntad En específico Que al final de cuentas Es lo mismo Es de verdad Tenemos esa capacidad De decidir Como decisión Como elemento Como formación O no tenemos esa capacidad Y pues claro Pero también ahí Hablando así como Como los comentarios De tipos de libertad También habría tipos O niveles de voluntad Y entonces También Ahí nos vamos A que si Podemos tener una voluntad Para movernos O ya le agregamos Un elemento más emocional Y entonces Ya es decidir O como los seres humanos Pues ya No solamente La parte emocional Sino también La historia de vida Sino también Un montón de cosas Y entonces Se van yendo Diferentes tipos De voluntad Y no nada más es Puedo o no decidir Hacer una cosa Y bueno En un ratito Platicamos también Pero en general A veces cuando Debatimos O platicamos Acerca de De la voluntad O de la libertad Pues Resulta que uno Está discutiendo Con el otro Que está hablando De diferentes niveles O de diferentes elementos O de diferentes voluntades O de diferentes libertades ¿No? O sea Tú podrías decir No pues claro Soy libre No estoy en la cárcel Listo Esa es mi definición Y por lo tanto Sí estoy libre ¿No? Y alguien más Te puede decir Sí pero Terminó toda tu historia De vida ¿No? Y entonces No eres libre Y entonces Tú dirías Ah no Pues entonces Estamos hablando De cosas diferentes Y por lo tanto Podemos ponernos A debatir O a cambiar opiniones Hablando De mundos diferentes Entonces A mí me parece Que siempre es como Muy importante Tener en cuenta Ese elemento De repente Doy una clase En la que Elaboramos Pruebas psicométricas Y ahí yo les digo A los muchachos Es sumamente importante Que podamos Definir el constructo Es decir Que sepas A qué te estás refiriendo Cuando hablas De qué tema Y en este caso Pues bueno Si hablamos De neurociencias Hablamos De voluntad Y de un montón De funciones ejecutivas Que nos harían llegar A la toma De decisiones Pero pues bueno Eso es como Como en general Hacia Hacia lo que podría ser Sin embargo Pues sí Ha habido Cambios Y cambios A lo largo De la definición Y de la identificación De cómo funciona ¿No? Y Digamos Como El ser humano Tiene Tendrá una conciencia De que tiene Cierta libertad O Desde que edad La descubre O Nunca le cae El 20 O sea Digamos Tú como Educadora Así como Que en el desarrollo Del humano De la psique Más o menos Como hasta A qué edad Somos conscientes De lo que nosotros Entendemos Socialmente Por libertad ¿Cómo es este proceso? ¿Quieres explicar? Sí, claro Bueno Lo primero Y que me gustaría También como Que tuviéramos Claro O respecto A todo esto Es Justo que Si hablamos De diferentes niveles También lo hablaríamos En el desarrollo De diferentes niveles ¿No? Es decir Por ejemplo El niño Pequeñito Está Está consciente Y buscando De hecho Cierta independencia Y entonces Empieza a buscar Cierta libertad Diríamoslo O cierta voluntad En un principio De movimiento ¿No? Y entonces Empezará a desplazarse Empieza a caminar Y alrededor Y alrededor Y alrededor De los dos años Pues bueno Quienes son mamás Se dan cuenta De que estamos En un meollo Ahí de montón De pinches Y de montón De búsqueda Específicamente De ese control De sí mismos Tenemos todos Todos los elementos De control De espíritas Que incluso Biológicamente Están yendo Hacia querer ser Cada vez más Independientes Y ahí estaríamos Hablando de que Ya están buscando Cierta libertad ¿No? O separación O independencia Del otro Pero ya como Un proceso Voluntario Porque luego además Hay elementos Cognitivos Voluntarios Por ejemplo La atención Voluntaria O se desarrolla O la capacidad Voluntaria De dirigir Nuestra actividad Cognitiva Pues empieza A desarrollarse De manera más Formal A partir De los seis años Antes de eso Pues está También desarrollado No es como que Uno se despierta A los seis años Y empezó a desarrollarse Sino que Desde antes Está toda esta Cuestión previa Pero A la hora O en el momento A partir de los seis años Siete años Empezamos con Actividad voluntaria En formación Pero esto termina De formarse Se supone O la toma De decisiones De manera Correcta O coherente O valorada Se hace Más o menos Alrededor En la adultez Joven Alrededor Entre los 19 Y los 21 años Más o menos Y hay algunas Investigaciones Incluso Que hablan Después de eso Alrededor de los 29 Y luego ahí Nos metemos En cuestiones Bueno en general Todas las funciones Ejecutivas Y nos metemos En funciones O en Complicaciones Porque a los 29 Se termina De desarrollar Digamos Estas investigaciones Algunas investigaciones Y a los 30 Se empieza A deteriorar Entonces Bueno En cuanto a habilidad Cognitiva Pues no tenemos Nada El tiempo De meseta De estar En la plenitud La ventaja O lo bueno Es que eso va Desarrollándose Despacito Y disminuyendo Despacito Dependiendo De que tanto Estemos Estimulados Pero bueno Eso es con todas Las funciones Ejecutivas Y por tanto También Con la concepción De voluntad Porque ahí Lo dijiste muy bien Es ¿Nos damos Una idea De lo que Consideraríamos Como libertad O como voluntad? Y Sí De hecho En la mayoría De los De las veces Que se estudia Sobre esto También se habla De esa percepción Que tenemos Los seres humanos De poder decidir Nos gusta creer Que podemos decidir Todo lo que hacemos Y Entonces Tenemos esa concepción Y muchos Teóricos Nos lo dicen Pues Es una mera ilusión Pues ¿No? Tal vez Está todo Todo ya Ya planeado Y bueno Está todo esto De El determinismo De la plaza Y de cómo Hay algo Que ya sabe O bueno Podría haber algo Porque no es Hay algo Sino Podría haber algo Que Que ya sabe Todo Y que por lo tanto Presente Futuro Ya todo Ya está hecho Y por lo tanto No podríamos movernos De ahí Y bueno Eso no es de Neurociencias Eso Es una concepción Más bien Este Pues física Y demás Pero Pero soy bien Ñoña Y que de repente Le busco a todo Un poco Pero en ese sentido Está ahí Planteado Y pues Si eso fuera así O si eso es así De plano No podemos decidir Nada De plano Todo está Determinado Desde que surgió El bing bang Bye ¿No? Entonces Ahí tenemos esto Y diríamos Pues bueno Cruzo los brazos Y no hago nada ¿No? Pues ya todo Va a estar determinado Ya se sabe Qué voy a hacer Ya se sabe Qué helado Voy a comer La siguiente vez Ya se sabe todo Pero Pues si Eso Es totalmente Incompatible Con nuestra percepción En psicología Pues si no Para qué existimos Para qué buscamos Que las personas Cambien La forma De pensar Y en neurociencias Para qué rehabilitamos El cerebro Si ya tiene una lesión Si no podemos hacer nada ¿No? Y bueno Eso también está por ahí ¿No? Y entonces yo Como psicóloga En un principio Y como educadora También Porque si intento Formar algo Pues es porque Creo que puede haber Cambios Y como Neuropsicóloga Pues siempre Creo que se puede Hacer algo Con la lesión cerebral O con los problemas De desarrollo Entonces Está todo eso Ahí como Ya concatenado Pues yo no tendría Nada que hacer Y perdería mucho De sentido Lo que hago Entonces Pues me inclino A pensar Si puedo hacer algo ¿No? Todo está determinado Absolutamente Pero pues bueno Nos vamos hacia Pero pues Crece en ciencia ¿No? Y entonces crece En que todo Tiene una causa Y por tanto Las células neuronales Ya están determinadas Y podemos Hasta cierto punto Predecir Cómo van a funcionar Y las podemos Incluso Hay un experimento Muy interesante Hay un experimento Del IBET Se llama En el que Descubrieron Que El cerebro Sabe Unos segundos Antes Cuál va a ser La decisión Es decir Se activa Lo que vas a hacer Antes de que tú Tengas conciencia De que ibas a hacerlo Y entonces Nos vamos a ese Otro punto En el que dice Pues todo está Como una máquina Funcionando Y nuestra conciencia No sirve para nada Entonces Como psicólogos Es La verdad Es bien complicado Intentar Comprender esto Y uno se termina Así como que Ah ¿Qué hago? Pero Bueno Lo bueno Es que Como también Estas otras corrientes En las que nos permiten Pensar Se pueden las dos cosas Y esto me encanta Porque Una ya dice Ay no me tengo que Pelear con el otro Puedo pensar En una conciliación Y eso Bueno A mí Soy muy conciliadora Entonces En estos casos También me gusta Que existan Estos elementos De conciliación Ay yo te digo Que hablo y hablo No Está genial Porque creo que Yo soy un poquito Igual Sí Sí Fíjate Ay O sea Que entonces Mira Cuando Estás hablando Acerca de que Tú 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 tienes Como la Voluntad O la fe No sé Cómo Qué palabra Ponerle De que Una lesión Del cerebro De alguien Se puede Rehabilitar ¿Esa es la palabra? Rehabilitar Ok Entonces Digamos Esto ya está Demostrado Por la ciencia ¿Cierto? Sí Claro Si utilizamos El método Científico Está Demostrado Que Gracias a la ciencia Hay cosas Que pueden Arreglarse Entre comillas No creo que Se salga Modificarse Sí Modificarse Gracias Entonces No podemos Vernos Escépticos Ante Esto Vaya Pero También está La cuestión Como tú Dices Ese conflicto Que tú Traes De que El cerebro A lo mejor Ya sabe Qué es lo que Va a hacer Y ya después Si somos Un constructo Social Si todas Las decisiones Que tomamos Son en base A nuestro Background Aparte Como Estamos Hechos Como funciona En nuestro Cerebro Vamos a Tomar Decisiones Con base A eso Sí 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 Sería así O sea Realmente Y esto es lo que Logra que pueda Ver este Como esta unión Precisamente Porque Sí No podemos Negar Que el cerebro Sabe Qué tiene que hacer O que hay ciertos Sistemas Pues Que incluso Pueden ser Emulados En máquinas Y que pueden Hasta cierto punto Predecirse Y que puede Si se estimula El cerebro Por una lesión Por ejemplo Si hay una Una lesión Epiléptica Pues O hay Se estimulan Ahí De tipo Epiléptico Se estimulan Algunos centros Que pueden hacer Que el cerebro Reaccione Y hagas algún Movimiento Que no quieres Hacer Por ejemplo O tengas Alguna percepción Que no fue tu Voluntad Ir a buscar Definitivamente Eso es innegable O sea No hay manera De decir Que no está Todo Organizado Y que está Funcionando De una manera Como muy Automatizada Podríamos decir Pero Y es justo Me parece Algo Que sucede A mí Yo estoy de psicología Queriendo entender Lo que sucede En el cerebro Y como esto Afecta O Sí Afecta A la conducta O como esto Tiene que ver Con la conducta humana Y yo quería entender eso Me di cuenta Cuando descubrí Que existía La neuropsicología Que pues Ahí está El asunto En encontrar Cómo Verdaderamente El cerebro Puede estar Pues sí Influyendo En lo que pasa En la conducta Y cómo la conducta Puede influir En lo que pasa En el cerebro Y con conducta Hablo también De emociones Y de todo Lo que podemos Observar Socialmente Incluso Pero entonces Me voy Al área De neurociencias Que suele ser Ya no Ya está muy de moda Y ya la gente La aprecia Pero en algún punto Realmente era una cuestión Como te estás yendo Al lado oscuro A donde O sea ¿Querías ser médico entonces? ¿O por qué no estudiaste? ¿O por qué no te vas A la parte filosófica Y emocional Y a la mente? Pues Al final de cuentas La psicología Es el estudio de la mente Y no el estudio De la materia Y del órgano cerebral ¿No? ¿Por qué no estudiaste Neurología? Lo bueno es que no Lo bueno es que Ya cada vez Está esto Las investigaciones Cada vez son más claras Y además Es mucho más aceptado La neurociencia En nuestros días Y para bien Qué bueno Pero Y entonces Se ve cómo esto Se puede ir uniendo Y si podemos unir Entender Lo que sucede En nuestro cerebro Como materia Como órgano Y la química Que ocurre ahí Y lo que sucede O cómo la conducta O lo que vivimos Influye también En esas modificaciones A nivel cerebral De tal manera Que si alguna situación Emocional me sucede Hablando de algo así Como que todos Hemos escuchado Alguna No sé Un fallecimiento La química cerebral Se puede ver alterada De tal manera Que me siento triste ¿No? Sin embargo Se necesita De una alteración O de una modificación En la química cerebral Para que yo me sienta triste O sea Es que Y aquí Aquí está otra vez El punto de Y entonces ¿Quién soy yo? Y digo que Bueno No me voy a meterme A ese asunto Porque es demasiado Pero Alguna vez Me preguntaban Esto mismo Y me decían A ver Pero entonces Yo decido O decide mi cerebro Y yo Pues es que Tú eres tu cerebro Entonces Ahí O sea Es todo Esa concepción Dónde Dónde sentimos Dónde pensamos Dónde organizamos Dónde todo En nuestro cerebro O sea Al final de cuentas Está Eso es lo que Ahí es donde Nos permite Entender Incluso Digo No es algo Tampoco A tema Pero incluso Si estuviéramos En esta concepción Dualista De mente Y cuerpo Y alma Y demás Pues también Estaría como Atada Entiendo A nuestro cuerpo Entonces No podría ser Ningún tipo de función Sin nuestro cuerpo Y en este caso Sin nuestro cerebro Digo El cerebro tampoco funciona Sin el corazón Pues si Bueno Si te hubiera una bomba Sí puede ser Pero En general No En general Necesita el resto del cuerpo Pero El cerebro El cerebro Va controlando Incluso al corazón Incluso a todo lo demás Por eso es que Cuando alguien Se define como muerto Verdaderamente Cuando alguien fallece Es cuando ya tiene No tiene actividad cerebral Mientras tenga Cueda estar conectado Y puede seguir viendo Pero bueno Ya me estoy yendo A cuestiones Muy No pero Esto sí También hablé En otro video Con respecto al alma Del experimento Que hizo McDougall De comprobar Realmente En el momento De la muerte De la persona Solo veía Que ya no tuviera pulso Y ya Pero bueno Este Y pulso Y ahora También incluso Que ya tenemos Más máquinas Pues que no haya Actividad cerebral Porque incluso Si hay pulso Y te hacen Te conectan Si no hay pulso Pero te conectan Rapidito Pues tu cerebro Sigue funcionando Y sigues vivo Sí Pero que no hay O sea En ese momento No había manera De Debes de conocer Exacto Exacto Si en ese momento No había manera Tengo dos preguntas Para ti Una Probablemente Es a lo mejor Un poco jalada De los pelos No sé Cómo lo vayas a tomar Y después Te paso la segunda Que Bueno Que está pronto No es cierto Mira Es que des de cuenta Si Imagínate que Me puedo reprogramar Puedo reprogramar Mi cerebro ¿Cierto? Eso ¿Manda? Sí, sí, sí Claro Hasta cierto punto Lo que se pueda Vaya ¿Eso influiría En mi toma De decisiones? Sí Sí Parte de lo que yo hago Muchas veces En intervención Es Justo Aprender O mostrar Cómo Tomar mejores Decisiones Y A veces Pasa Con mis Pacientes Que Vienen De un Proceso Psicológico Emocional Que No está Funcionando La intervención Porque No son Capaces De Tomar Esas Decisiones Y al parecer Pudiera Haber Un rezago En el Desarrollo De esas Funciones Cerebrales Entonces Me lo Refiere Un colega Psicólogo Emocional Y Entonces Llega Conmigo Y yo Hago Una Valuación Para ver Si De verdad Se tiene La capacidad De la Toma De Decisiones Entonces Si yo Aprendo A No reprogramar Pero A desarrollar El cerebro En esas áreas Podría Tomar Mejores Decisiones O Si Tengo Una Lesión En Esas Áreas Entonces Podría Tomar Peores Decisiones O Podría Incluso Si se Destruyen Estas Áreas Polares Podría Entonces Incluso Actuar Como Un Zombie Y Esto Que Pasaba Cuando Las Personas Realmente Parecían Como Un Zombie Sin Voluntad Entonces Si Yo Quiero Te Llego Y te Bañas Pero Si No Te Lo Pido No Lo Vas A Hacer Entonces Intervenir En El Cerebro Si Intervenimos En Esos Sectores Entonces Intervendríamos En Nuestra Toma De Decisiones Para Bien No Para Mal Y ¿Cuál Fue O Cómo ¿Cuándo Fue Cuando Te Diste Cuenta De Todo Esto Que Me Estás Diciendo O sea Que Tuviste Cierta Conciencia De Tu Voluntad O Tu Libertad Y Y A La Hora De Estar Estudiando Y Que Se Te Abrieron Otros Campos Y Haber Llegado A La Conclusión Que Me Estás Comentando Ahorita ¿Cómo Reaccionaste Cuando Lo Descubrí Pues O sea Yo Creía Que Tenía Toda La Libertad Del Mundo Y Que Yo Decidí Absolutamente Todo O sea Pues Cuando Yo Creo Cuando Era Adolescente Y Cuando Uno Quiere Comerse Al Mundo Y Entonces Era Y No Solamente Y Creo Que Era Una Concepción Ni Si Quiera De Solo Yo Creo Que Era También Una Idea De Y Además Puedo Cambiar El Mundo Entonces Si Si Era Esto Como Una Pasión Así Que Pues Ahí Clara ¿No? Sin embargo Pues Yo Descubro Y Yo Lo Que Quería Era Entender A lo Me No Me Cuestionaba Tanto Cómo Por Qué Pero Si Quería Entender Qué Estaba Pasando Y Eso Sí ¿Por qué Actuamos De la Manera Que Lo Hacemos Y Yo Tenía Claro Que El Cerebro Era Un Órgano Súper Poderoso Y Que Habría Que Conocerlo Entonces Entré Psicología Bien Emocionada Para Saber Eso Me Empiezo A dar Cuenta Que A lo Mejor No Todo Es Lo Tengo Que Decidir Yo O No Es Una Cuestión Como Que Está Cómoda Eso Me Ayudó También Un Poco Porque También Tenía La Idea Y Creo Que Es Algo Que Solemos Tener En General De Que Además Siempre Hay algo Como Organizado Para Ti Porque Al Mundo Tiempo Yo Pensaba Que Decidía Cosas Pero También Que Había Una Especie De Ya Plan Trazado De Vida Para Mí Y Que Pues Iba A Llegar A Ese punto Y Que Mejor Lo Que Consideraba Que Era Que Mi Plan De Vida Iba Ser Ayudar De Alguna Manera A La Humanidad Y Esto Después Uno Cuando Voy Estudiando Y Me Voy Dando Cuenta Bueno También Así Como Que Ayudar A La humanidad Pues A lo mejor Puedes Influir En Algunas personas Cercanas A ti A lo mejor Puedes Inspirar A Alguien Cercano A ti A A lo Puedes Favorecer En El Proceso De Alguien En Ese Momento Emocional Pero Después También Cognitivo Y De Desarrollo Y Demás Pero De Eso A Cambiar El Mundo Está Bastante Complicado Hay Mucha Diferencia Pero Me Terminadas Que Están Un Poco Más Este Que No Que Hay Cosas Que Pareciera Que No Tenemos Mucho Para Donde Movernos Pero La Misma Pasión De Que Si Querer O Si Pensar Que Hay La Maestría Que Yo Estudié Nos Mostraron Mucho Siempre Se puede Hacer Trabajas Con Individuos Y No Con Patologías Esa 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 Ventaja Y Entonces Dije Bueno Y Genial Existe Determinismo Compartibilista Entonces Bien Ya la hice ¿No? Pero Como para Mi Cuestión Emocional Pero Para Para Los Elementos De Rehabilitación Y Demás Siempre Es como Estar En esa Dualidad De Estar Pensando Puedes Hacer Algo Pero Hasta Aquí También Eso Ayuda Y Me Lleva A También Poner Mis Límites Hacia Lo Que Se Puede Hacer Y En La Toma De Mis Decisiones En Lo Personal También Tiene Que Ver En Qué Depende De Mí Y De Mi Decisión O De Lo Que Influyo En Esto Y Que Depende De Otros Digo Que También Si nos Metemos A Mi Libertad También Hasta Cierto Punto Estaría Influida Por Lo Que Otros Hacen Porque Vivo En Una Sociedad ¿No? Entonces También Ahí Creo Que No Es Cuando Nos Pusimos De Acuario Me Escribiste Para Platicar Sobre Este Tema Justo Unas Horas Antes Estaba Platicando Con Mi Novio Sobre Sobre El Tema De Que Bueno Y Entonces Se Libra El Bedrío Y Entonces No Sé Qué Y Estábamos Hablando De Eso Y Me Dijo Porque Vimos Vi Un Video De Física Y Entonces Nos pusimos A Platicar De Eso Y Entonces Ahí Otra Vez Como Que Se Reactiva El Así es Cierto Y Existen Estas Otras Formas Y Bueno Pues Entonces Ha sido Un Momento Y Creo Que Esto Va Segui Siendo Y Voy A Segui Entrando En Shock Cada Vez Que Encuentre Cosas Nuevas Y Distintas A Lo Que Estoy Pensando En Un Punto Pero Lo Que Lo Que Si Creo Y Lo Que Si Bueno A Lo Que Concluyo Hasta Cierto Punto Respecto A Este Elemento De Todo Lo Hace Mi Cerebro Solo O Si Tengo Cierta Conciencia Sobre Esto Es A Que Efectivamente Hay experimentos Que Nos Dicen No Tienes Control Sobre Lo Que Haces Incluso Hay Cosas Como Los Reflejos Donde Definitivamente No Tenemos Control O Hay Elementos Como Las Emociones Y Demás Donde Podríamos Tener Un Poco De Control Si Aprendemos A Hacerlo Pero Ya En Otros Puntos Ya Cada Vez Es Más Más Fácil Más Difícil Más Bien Identificar Cuál Es Causa O Qué Nos Lo Está Manejando Por Qué Tomamos Tal Decisión Por Eso Es Que Todavía No Se Logra Que Una Máquina Pueda Tomar Decisiones Morales Por Ejemplo Como Lo Hacemos Los Seres Humanos Y En Ese Sentido Entonces Digo Ah Bueno Por Qué No Y Aquí Yo Llego A La Conclusión O Identifico Pues A Través De Conclusiones Que Han Llegado Otros Que Entre Más Elementos Le Metemos Definitivamente No Es Lo Mismo O sea Si Podemos Irnos A Decir Es Que Tú Reaccionas Por Instinto Si Cuando Le Meto Uno Dos Elementos Pero Cuando Se Trata De Una Respuesta A Una Decisión Moral O Una Decisión En Torno A Mis Valores Entonces Ya Le Estoy Metiendo Muchos Otros Elementos Que Por El Momento La Ciencia Todavía No Es Capaz De Decir Cuáles Son Exactamente Todos Tan Así Que No Lo Es Que No Ha Podido Emular Estas Decisiones En Una Máquina Todavía No Se Si Vaya A Pasar Puede Ser Una Cosa Es Preferir Y Otra Cosa Es Elegir O sea El Preferir Es Eso Te Ponen Dos Dulces Dos Postres Distintos De Inmediato Eliges El Que Se Te Antojo Por decirlo Así A lo mejor Como un Estímulo Dos Eso Sería Preferir Y El Elegir Entonces Ya Vendrían Todos Estos Elementos Que Tienen Que Ver Con Las Ideas Con Los Valores Con Las Convicciones Porque Ya Es Una Decisión Más Elaborada Si O sea Podemos En Cuestión De Experimentos Pues Bueno También Hay Un montón De Elementos Eticos Y Que Quien Determina La Ética En Ese De Cuentas También Es Un Ser Humano Y Si Estamos Hablando Entonces De Que Todo Está Ya Concatenado Pues Entonces Nadie Decidió Pero Por Otro Lado Bueno También La Ciencia Nos Aporta Justo Las Herramientas Para Hacer Rehabilitación Por Ejemplo Que Es Un Elemento Padrísimo Para Poder Cambiar De Alguna Manera La Configuración Y Más Que La Configuración Después La ¿A quién? Pero Si Aquí Y aquí Obviamente No vamos a Ignorar El que Te dice Y todos Lo hemos Escuchado A ver Tú Tomas Ciertas Decisiones Emocionales Y morales Que Tienen Que Ver Con La Construcción Que Se Te Hizo De Crianza Y Que Hizo A su vez Modificaciones En Tú Y A lo Mejor O Esto Que Nos Dicen De Estás Repitiendo Patrones En La Búsqueda De Pareja Por Ejemplo Y Entonces Es De Manera Inconsciente Y Como Es Inconsciente Sería Involuntario Porque Sería No Voluntario Porque La Voluntad Requiere De Conciencia Entonces Si Si Eso Está Así Pues Bueno Pero Hasta Cierto Punto Eso Mismo También Son Elementos Bioquímicos Y También Son Al Final También Son Elementos Condicionamientos Cerebrales Y Etcé Entonces Ahí Si Diríamos Pues Sí Está Bien Ya No Puedo Hacer Nada Pero Si Me Quedo En Ese No Puedo Hacer Nada Pues Me Sigo Igual Es 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 Porque Hay Personas Que Si Logran Hacer Algo Al Respecto O Porque Hay Personas Que Entonces Si Logran Habían Perdido La Hablar Y Logran Hablar Aunque Sigue Muerta Esa Parte Del Cerebro Entonces ¿Por Qué Si Existe Eso Y Ya Obviamente Pues No Nos Vamos A Ir A Todas Estas Caciones De A Lo Mejor Estaba Todo Trazado Para Que Justo Naciera El Investigador Que Descubrió Cómo Rehabilitar El Habla Para Que Esta Persona Pudiera Hablar Bueno Eso No lo Sé Eso Si Realmente Ya No Lo Puedo Saber Pero Si Sé Que Existe Mucho Y Lo Veo Día A Y Lo Veo En Mi Consultorio Y Lo Veo La Gente Puede Cambiar Y Si Puedes Cambiar Entonces Tendrías Que Tener Esta De Toma De Decisiones Esta Capacidad De Decisiones Y Esta Capacidad O Esta Voluntad Inclusive Para Hacer Esos Cambios En El Ámbito Que Quieras Yo En Mi Especialidad Pues En El Ámbito De La Lesión Cerebral Existe Y Si Es Una Ilusión Pues Es Una Ilusión Que Incluso Se Ve Los Experimentos Digo También Se Hace Si Queremos Hablar Solamente De Ciencia Pues También Se Hacen Comparaciones Y También Se Ve Una Medición De Cómo Estaba El Cerebro Funcionando Y Cómo Después De Una Intervención Está Funcionando De Manera Distinta O sea Eso No Hay Es Inegable A lo En Emociones Pudiera Ser Más Complicado Dices Tienes La Ilusión De Que Eres Más Feliz No Sé Yo Ya Hace Rato Que No Me Meto En Esos Temas Pero En Los Temas Que Si Me Meto Digamos Si Hay Una Evidencia Empírica Si Lo Decimos Así Si Definitivamente Pues Si También Existe Pero Creo Que También Hay Radica En El Individuo Que Está Haciendo Esas Investigaciones Bueno Es Que A lo Mejor Antes Igual No Había Derechos Humanos O No Sé Si Las Mujeres Eramos Menos Que Los Hombres Bueno Las Mujeres No Teníamos Alma Exacto O sea Que Esperar De De Falta Experimentación O sea Concuerdo Completamente Contigo O sea Debemos De Apoyarlo De Lo Más Evidente De Lo Que Es Real De Lo Que Es Verdadero De Lo Que Se Comprueba De Lo Que Es Repetible De Lo Que Ya Es Y Finalmente Es Para El Servicio Del Humano Es Para El Servicio De Nosotros Para Ser Mejores De Crecer De Ser Mejor Persona Yo Creo que Para eso También Están Y Para eso Rehabilitar Mi Falta De Habla Ocasionada Por Un Tumor Pues No O sea Te Necesitas Primero Que Te Extraigan El Tumor Y Después Hacer Una Reconexión De Alguna Manera Y Para Eso Pues Sí Claro Hay Dirección Hasta Cierto Punto En La medida De Lo Matrix También Es Otra Posibilidad Exacto Digo Pues Ya Pero Mientras Tengamos Esa Ilusión De Decidir Algo Incluso De Modificar Esto Que Ya Está Determinado Que Esa Nuestra Organización Cerebral Pues Hagámoslo Aunque Sea Con La Ilusión Ay Qué Fuerte Qué Bonito Oye Entonces Ya Para Concluir ¿Tú Lo Ves Todo De Una Manera Ecléctica Sí Yo Digamos Si Tengo Que Plantear Una Postura Yo Puedo Decir Estoy En Una Postura Determinista Pero Sí Compatibilista Es decir Creo Que Si Podemos Hacer Modificaciones Creo De Echo Te Digo Entonces En Ese Sentido Yo Podríamos Si Tengo Que Tener Una Postura Específica Yo Diría Que Soy Determinista Compatibilista Esto Es Si Creo Que Todo Está Organizado A Través De Una Causa Y Que Estas Causas Están En Nuestro Cerebro Que Tenemos Estas Funciones Bien Organizadas Que Nuestro Cerebro Es Incluso Capaz De Decidir O De Hacer Cosas De Manera Automática Sin Nuestra Conciencia Sin Que Nos Demos Cuenta De Eso Sí Pero También Que Hay Otros Elementos Más Complejos Que Si Requieren De Nuestra Voluntad Para Ser Armados De La Toma Decisiones Y Que Precisamente Ese Es Mi Trabajo El Buscar Que Logremos Desarrollar Estos Mismos Sectores Cerebrales En Pro De Nuestro Desarrollo Del Individuo Y Esa Sería Buenísimo Padrísimo Y Ya Para Terminar ¿Qué Mensaje Les Darías A Quienes Te Están Viendo Con Respecto Al Tema Pues Pues Que La La Curiosidad Creo Es No sé Si Lo Decidimos Si Decidimos Ser Curiosos Si Decidimos Aprender O No Lo Decidimos Nosotros Y Es Una Cuestión Ya Planeada No Pasa Nada Pero Que Busquemos De Todas Maneras Estar Siempre Como Buscando Ir Más Allá No Nada Más Quedarnos Con Lo Que Tenemos Enfrente Con Lo Que Nos Dicen Con Lo Que Una vez Pensamos Sino Que Nos Estamos Cuestionando Constantemente No Desde El Punto De Vista De Quejarnos O De Ser Peleoneros O De Buscar Ir En Contra Sino Desde El Punto De Vista De Aprender Más De Descubrir Más De Entender Mejor Lo Que Tenemos A Nuestro Alredor Creo Que Eso es De lo más rico que tenemos en el mundo en la vida y no hay que desaprovechar esa oportunidad sea voluntaria o no voluntaria háganlo de todas maneras por favor ok sabios consejos muchas gracias por escucharme no a ti muchas gracias vendrías otra vez claro que sí con todo gusto muchísimas gracias estuvo buenísima esta charla la verdad me encantó yo sabía que eres la ideal para hablar de este tema o sea fuiste muy puntual muy clara para los que nos vean por favor si tienen alguna duda alguna pregunta que le quieran hacer a la doctora déjenme en la cajita de los comentarios en la caja de descripción les voy a dejar su su correo su correo por cualquier cosita y si y si quieren algún otro tema oigan por favor que que la doctora samara nos hable de esto lo otro nos dejó picados por favor coméntenlo denle like y compartan nos ayudaría mucho so mil gracias mil gracias prima muchísimas gracias por tu tiempo por tu conocimiento por tu sabiduría por tu sapiencia con mucho gusto muchas gracias a ti también y pues aquí estamos lo que se necesite cuando se necesite muchas gracias chicos no